muy bien en este vídeo les enseñaré a cómo crear y configurar un tablero en padlet ya estamos aquí en el portal de bienvenida en el portal de entrada y lo primero que vamos a hacer es ver las opciones que tenemos acá arriba hacer un padlet unirse un padlet este es en el caso de que nos queramos unir a un padlet ya existente o algún estudiante se quiera unir al padlet que nosotros creamos galería y actualizar lo primero que vamos a hacer es dar en hacer un pad hacemos clic esperamos que cargue y aquí nos van a salir las diferentes opciones que tenemos para crear un tablero tenemos el muro que este es como una especie de cartelera donde vamos a publicar contenido el lienzo donde de cierta forma es como un collage de información listado que funciona más o menos un blog si tablero es justamente lo que vamos a usar es algo muy similar al muro columna en donde se van a organizar nuestras actividades y asignaturas por columnas conversación en donde podemos conversar directamente con los estudiantes mapa en donde nos va a aparecer un mapa y nosotros podemos hacer actividades referentes a ese mapa y cronología lo mismo es una línea del tiempo en donde nosotros podemos hacer actividades asociadas a esta línea del tiempo que vamos a seleccionar vamos a seleccionar muro para esta práctica muy bien ya está creado si aquí tenemos este es el tablero si ahí están podemos ver todos los elementos que tiene el tablero acá arriba tenemos el botón clonar que es para copiar este tablero compartir qué es lo que vamos a configurar ahorita modificar que también vamos a ver cómo se configura estas opciones y acá abajo el símbolo de más en donde nosotros vamos a crear un fichero si un portapapeles o algo para publicar esto de crear ficheros lo vamos a ver más adelante en este momento nos vamos a centrar en cómo configurar un tablet entonces lo primero que debemos hacer es dar clic acá en la tuerquita así de configuración donde dice modificar damos clic acá y no va a salir esta ventana en donde podemos ver todas las opciones de nuestro tablero ok aquí está el título la descripción el icono que nosotros deseamos poner el icono en este caso es este que está acá arriba sí también tenemos otras opciones del fondo que nosotros queramos etiquetas de colores las fuentes la autoría si nueva posición de publicación comentarios reacciones etcétera vamos a ir viendo cada una de estas opciones y cuáles son sus funciones entonces en la primera tenemos el título aquí vamos a poner vamos a dejarlo así como mi padre y vamos vamos a utilizar para este tablero de prueba esto está la descripción aquí vamos a dejar también este que está por defecto pero nosotros podemos cambiar y poner de qué se trata este tablero es un tablero para los estudios sociales un tablero sobre música hablemos sobre la colonización este tipo de actividades podemos ponerla acá para nuestro perdón este tipo de descripción podemos ponerla acá para nuestro estudiante el icono damos clic acá y nos van a salir diferentes iconos también emojis y nosotros podemos seleccionar uno que se acople a la actividad que estamos haciendo entonces vamos a seleccionar uno a uno esté de forma aleatoria que no funcione si yo voy a seleccionar de momento este que está acá y si se dan cuenta ya cambió ya cambió en nuestro tablero ya se puso ese y dirección este es el enlace que nosotros vamos a compartir con nuestros estudiantes si recuerdan lo que vimos en el portal del principio que desea unirse a unirse un padre este es el código que vamos a copiar para que esos estudiantes se unan al padre acá abajo podemos seleccionar el fondo que nosotros queramos damos clic acá y podemos seleccionar entre fotos verdad texturas colores sólidos ya que simplemente sea un color en el fondo o ponerle el fondo o algún fondo temático que nos que nos interese o que necesitemos para nuestra actividad si damos clic en fondos por ejemplo o en fotos por dicho veremos diferentes fotos de fondo que podemos poner a nuestro a nuestro tablero a mí particularmente desde mi punto de vista no me gusta usar este tipo de fondos porque son también elementos distractores y también puede molestar en la vista quizás para algunas temáticas que necesitemos podamos usarlo pero no es obligatorio usar este tipo de fondos en base a fotos yo recomiendo mejor utilizar colores sólidos colores neutros claro esto es a preferencia de cada uno de ustedes que están viendo su tablero en este momento pero pueden elegir el color que ustedes quieran o el fondo que ustedes quieran ya es decisión de cada uno de ustedes yo voy a poner uno suave este gris o un poco gris oscuro para que no moleste mucho en la vista cuando nuestros estudiantes estén leyendo los contenidos que están acá lo siguiente que vamos a hacer que es elegir entre las cuatro fuentes que tenemos acá estas fuentes son para los ficheros que nosotros creemos si podemos cambiar la fuente a que se acople o que sea mejor de leer o que a ustedes les guste más o que para los estudiantes sea más más llamativo yo voy a dejar esta por defecto no no lo voy a cambiar si vamos a dejar esta esto es importante si esto esto es una opción que yo estoy en recomendación para los docentes y también para los estudiantes el docente tiene que entrar con su cuenta y los estudiantes también deben entrar con su cuenta registrada es lo mejor pueden hacerlo de forma anónima pero o sea sin tener una cuenta pero eso puede crear confusión y a veces también un poco de incertidumbre por parte del estudiante porque puede ser que no veamos su comentario o no reconozcamos que sea de él a no ser que de su nombre o algo así entonces en este botón de autoría verdad lo que nos va a dar chance es de que podamos ver el nombre de las personas que publicaron este fichero o publicaron esa respuesta si entonces yo recomiendo que la seleccionemos y así de esa forma se verán el nombre de las personas que hacen la publicación nueva publicación de la nueva posición de la publicación perdón en este caso lo que vamos a hacer es ponerla por orden o sea que la última la última publicación salga de primero o salga de último yo recomiendo siempre dejar de primero porque así entonces lo más antiguo queda el fondo y lo más nuevo que al principio comentarios permitir que lo que los visitantes comenten en las publicaciones esta es una opción que depende de cada quien si no quiere decir que los comentarios sean de los estudiantes los estudiantes siempre van a participar en el padre esto quiere decir que otras personas externas puedan dejar comentarios en el aula no lo recomiendo más sin embargo si ustedes necesitan esas funciones e interacción con otras personas pues pueden seleccionar aquí conseguimos la sección de reacciones esto también es importante para les para el docente si también para el estudiante esto nos permite seleccionar una opción en la que nosotros queremos interactuar con los estudiantes entonces vamos a dar clic aquí para mostrarles más a fondo de que se está la opción de ninguna en donde no va a aparecer ninguna reacción el de me gusta donde tú puedes darle ustedes pueden darle me gusta a los comentarios de los estudiantes votar si esto es para publicaciones si necesitamos alguna algún método de votación dar estrellas y esto puede funcionar en forma de notas y una estrella la nota más baja cinco estrellas la nota más alta y una nota verdad que es eso se necesita calificar con una nota con un número es necesario podemos poner esta nota y puedes puntuar esa publicación entonces yo de momento le voy a dar me gusta porque va a haber otro tipo de evaluación en este tablero y estas dos últimas opciones son filtrado de contenido que quiere decir esto esto es para exigir a la población que pida permiso al docente o al moderador de ese tablero sí o filtrar contenidos inadecuados o sea si algún estudiante hace un comentario inadecuado automáticamente va a filtrar lo que está mal y lo va a eliminar y exigir aprobación quiere decir que cada vez que un estudiante vaya a interactuar necesita la aprobación del moderador o sea que le dé permiso de interactuar con ese tablero entonces de momento estas dos opciones la vamos a dejar desactivar una vez que terminemos de configurar todo nuestro tablero le vamos a dar en guardar y listo ya está completamente configurado en nuestro tablero ahora echemos un vistazo un poquito muy 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 rápido a la opción de compartir ya que esto le explicaremos a fondo adelante en el botón de compartir nos saldrán las opciones así que nos permiten compartir de diferentes formas compartir por un enlace en portapapeles sea un url que vamos a compartir con el estudiante obtener un código qr para lectores de qr que tengamos en el teléfono y así acceder al tablero y ser insertar el en tu blog el padre que sea si tú tienes un blog puedes usar el código html para insertar en ese blog el tablero por correo electrónico compartirlo en facebook en twitter o compartir en un classroom si para aquellos profesores que usemos classroom o que podemos compartirlo en nuestro classroom si es necesario compartirlo en twitter también muchos muchos docentes podemos usar redes sociales apoyadas en las tips si para compartir nuestro contenido y que los estudiantes sean más cercanos a verlo entonces con este comentario llegamos al final de este vídeo más adelante vamos a construir ya un tablero completo y les explicaré y les enseñaré todas sus funciones entonces nos veremos en el siguiente vídeo